¡Hombre, perritos! Ahora sí. No, me quito, es que que la chaqueta, porque estaba haciendo sol. Y ahora que no tengo chaqueta, paila, se va el sol. Es que este Bogotá es una chimpa, ¿no? Bueno, loquitos, y entonces, ¿cómo ves que estábamos? Entonces, llegamos a la poesía, ¿no? Una cana de menores. Entonces, pues, cómo no, nos reciben allá, de una. Nos reciben los educadores, tan, 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 tan. Yo estando en la poesía, yo estando en la poesía, cuando a mí me toca hacer el curso para lo de la rehabilitación del pegante y todo eso, pues ya me sabían las mágicas, ¿sí pilla? Toda esta escuela me sirvió a mí para más adelante. Entonces, efectivo, pegan y nos pegan, se dan pelotas de una. Aquí, bocanas, sí, casi. Pero ustedes, ¿por qué vienen? ¡Ay, qué bellezas! Ustedes, ¿ustedes son los que se roban las bicicletas? ¡Ay! Ustedes son los que les roban las bicicletas a los niños. Bueno, otros de 11 años. Y si ustedes son los que les roban las bicicletas a los niños, nosotros no, tan, tan, tan. Bueno, nosotros le comentamos la acción al cucho. Pues, obviamente, pues, el cucho nos analiza, no. Nos dicen, no, es que ustedes no tienen caras de ratas. Ustedes son es canzones. Pero, por ser canzones, les figura un canazo aquí mínimo de 40 días. ¿Cómo? ¿40 días? No, yo pensé que eso era un canazo máximo 4, 5 días, 8 días y ya. Llamaban a los papás de uno y tales. ¿Y tal? ¿Cómo? No, no, llame a mi papá. Mi papá sí llama. No, señor. Y todo bien que acá lo vamos a llamar. Pero usted se va a quedar acá con todos sus amiguitos. Por eso accionó. Pero que fue mentira. Es que él es del barrio. Que él es amigo. Bueno, toda la vuelta, baila. Eso no nos lo creyeron. Nada. Nada. Mueva de puta. Listo. Breve. ¡La trampa! Ay. Entonces, pues, breve. Llegamos y... Y... Nos pegan, se darán pelota de una. Toda la ropa. Se quitan todo. Tin, tin. Eso sí nos dieron malavía. O sea, nos hicieron nada. Todo malavía. Sí, a los guachetán. Ah, bueno. ¿Se mamaron que los trataran bien en su casa? Pues acá baila. Veo, se empelotaron, ¿no? Pero que ahí uno, pues, uno todo apenado, todo achantado, ¿no? Se mamaron pelotar, ¿no? ¿Qué? Bueno, en pelote se veo. Pantalón. Tan, 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 tan. ¿Casoncillos? Uy, no. Pero ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué veo? Los casoncillos, marica. Que tan, tan, de una lo mal hecho. Uy, tan, todo. Sí, con conclillas. Uy, con conclillas. Tin, tin. Sí, con conclillas. Uy, tin, tin. ¿Qué pasó? Pues en ese tiempo, en el educador, el educador que nos figuró a nosotros, lo que me figuró a mí en ese tiempo en la poesía, era un pinto que estaba, ¿no? Era un pinto que estaba en... Sin manos, estaba a mocho. ¿Sí pilla? Estaba a mocho. Entonces, pues, breve, listo, vamos a hacerlo realidad. Tan, 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 tan. ¿Quién sabe, hermano, qué le pasaría y tales? Pero el hermano nos decía, no roben, pila, no roben. Miren lo que les puede pasar. El hermano nos mostraba las dos manos y él tenía en las dos manos unos ganchos. Como el pirata de Peter Pan. ¿Sí pilla? Sí, ganchos. Nosotros sí fue de puta, áspero, está alguno rea, re áspero. Re áspero. Entonces, pues, breve. Qué áspero de esas, alguno rea, entre listo, de una. Empezamos ahí, llegamos. Tin, 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 tin. Pues cuando llegamos, pues, ¿qué pasó? Pues yo ya empezaba a tener el pelito honguito. Yo ya empezaba a tener el pelito. Yo estuve encanado en Villa Javier, de menor. Yo estuve encanado en Villa Javier. Yo estuve encanado en la poesía. Estuve en un internado que se llamaba Crecer, de terzarios capuchinos. A las granjas del padre Luna me salvé. Como dos, tres veces me salvé que me llevaran a las granjas del padre Luna. Y ya. Porque como sabía leer y sabía sumar, restar, multiplicar, todo eso, pues, se daban cuenta que yo era un chino de bien, que tenía educación, que tenía papás, que tenía tales. Ya. Entonces, pues, bueno, listo. Ahí llegamos. Pues, ¿cómo son vueltas? Pues, de una. Yo en ese tiempo me había comprado una Snike. Una Snike. Obviamente, pues, chivilladas, ¿no? Pero eran unas Snike. Y eran nuevecitas, azules con blanco. Entonces, pues, yo me compro mis Snikes. Pam, 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 pam. Y, pues, obviamente, pues, llegamos. Nos quitan la ropa. La ropa se va a lavar y nos dan otra ropa a nosotros. O sea, nos disfrazan de una. Pam, pam, pam. Otra ropa, tales. Y, breve. Nos dividen. Los más grandes para los dormitorios de los grandes, los medianos para los medianos y los pequeños para los pequeños. Yo estaba más o menos entre los medianos. Entonces, a mí me figura quedarme en un dormitorio. Solo. Y los otros socios sí les figura en el dormitorio grande. Eran como tres dormitorios. Pero cada dormitorio tenía que dormir con un profesor. ¿Sí pilla? Con un profe. En vez de que nos llegan de uno y nos dejan a nosotros ahí en un dormitorio aparte. Pam, 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 pam. ¡Epa! En un dormitorio aparte. Pues, pues, claro, pues, breve. Pues, ¿qué pasó? Obviamente, nosotros habíamos jugado a la acción, todo eso. Ya hemos llegado a comer, a dormir. Pues, al otro día en... Nosotros ya habíamos llegado a comer. Y en la comelona, pues, ya nos habían marcado el resto de chinos que estaban ahí encanados. ¿No? ¿Qué? 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 Pero yo les digo que en la trampa. En la trampa. Eso nos van a poner a espichar ahorita los que son menores de edad. Los que son menores de edad y no saben cómo son vueltas. Los llaman por una cana de menores. Se llaman una cana de menores. Allá hay caciques. Allá hay plumas. Lo mismo como si fuera una cana de grandes. Lo van a monopolizar por la ropa. Lo van a terapiar por la comida. Lo van a terapiar por las once. O sea, en la juega. En la juega. Y le toca pararse duro. Si no sabe pelear, todo bien que ella aprende. ¡Uff! Que ella aprende. ¿Viva? Entonces, en la juega, entrampados. No se confíen en esos amigos. Lo que les digo, que no, que tome, que le prestes así. Que después, ¿sabe qué? El policía me robaron. Tome, que le prestes a mi carro. Háganlo realidad. Me robaron. ¿Ya? Y vas a pagar un canazo ahí relajado. Vale. Entonces, pues, bueno, breve. ¿Qué? ¿Cómo fue la acción? Llegamos de una y fin al otro día en el baño. Y les dimos cinco de la mañana. ¡Todos! A ver, al trote. Veo, mar. Pin, pin, pin. Yo dormía con una educadora. Una profesora. Una terapeuta. Una cucha. Que bueno, los que nos cuidan ahí, ¿no? Los que nos cuidan ahí en la acción. Entonces, de una, perros. Brevecito. Nos despertamos y bueno, cinco de la mañana para el baño. Con agua fría, ¿no? Con agua fría, papurris. Tan, tan, tan. De una. El choque. Tin, tin, tin. La boca. Todos. Fila india. Todos en bola a la cinco de la mañana. Arriba en Monserrate. Eso es arriba en la loma yendo para Monserrate. Arriba, bajito de Monserrate yendo para los Laches. Entonces, pues, ¿cómo no? Ahí llega la acción y... Y breve. Llegamos después del baño, todo, pum. Desayuno. No, papi. Después del baño y toda esa vuelta, tan, 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 tan. El desayunito. O sea, llegamos, desayunito, que elaboración, que eso, que lo otro. Pasemos a la mesa de desayunar. Listo, desayunar. Y ya las bandillitas, los que ya montaban ahí la terapia y todo. Ya nos tenían analizados. Esquilla, ya nos tenían analizados. Listo. Todo bien. ¿Qué como eran vueltas? Pues, a mí se me enamoraron de las nais. ¿Ya? Pues yo a mis once añitos, doce añitos, no sé, yo tenía el pelitón guito. El pelitón guito como por acá, yo los tenía. Para el pelitón guito. No me está dando que sea el pelitón guito. Ya, ya me peluqueaba, pero siempre el pelitón guito. Entonces, que yo por tener el pelitón guito, que gomelo. Ah, que es eso horrendo gomelo, que tan, que gomelo, que tan. Pues, ¿qué pasó? Pues había un piro, un piro por allá de la perseverancia. Se me enamoró de los pisos, se me enamoró de los tenis. Y, pues, yo con once años, pues, ¿qué pasó? Pues, esos tenis Nike, si ustedes los querían americanos, eran 37, 38, 39. No habían 34, ni 35, ni 36. Pues, ¿yo qué hacía? Yo le metía papel en la punta o me tomía unos tres, cuatro pares de media. Unas cuatro plantillas para que me quedaran plenos. Entonces, fue breve. Todo bien. Se me enamoraron. Entonces, ahí yo estaba en el dormitorio mío. Habían como unos cuatro, cinco pintos. Entre esos pintos había un caleño. O sea, un caleño. Entonces, mira, ve. Todo bien. Yo, ¿qué? ¿De qué barrio ves? No, yo soy de Cali. Ah, ¿usted es de Cali, perro? ¿Qué tal? Sí, yo soy de Cali. ¿Qué tal? Uy, cómo así, los hijos. ¿Sabe qué le digo, Gomelo? Le van a dar la pela. La duda es que le van a poner la cobija esta noche. ¿Qué tan, tan? Y yo, no, ¿y por qué me van a poner la cobija esta noche? ¿Qué pasó luego? Le van a poner la cobija esta noche porque... Le van a quitar los zapatos. Entonces, entreguenme los zapatos y todo bien. Y se salva de la cobija. Y yo dije, que no, ojo, que se salva la cobija. Ni que se puta. No, baila. Yo no. Yo peleo por mis zapatos. Perro, que no. Que Gomelo. Que qué se va a hacer. Que se va a hacer chichar. Y que tan, tan, tan. Yo no bailo. Tiene efectivo. Al otro día. Para el baño. Cinco de la mañana. Tiene efectivo. Y entrando al baño. Y ¡pam! Me meten un cacharrazo de una en toda la espalda. ¡Pam! Rendo cacharrazo. Vean, pues qué. Pues yo me devuelvo de una y me aprendo. ¡Pam! 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 Me aprendo con esa gono rena. Un piro. Yo tenía como 11 años. Ese piro tenía como unos 15 años. 16 años. Era más grande. Obviamente. ¡Pam! 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 Me aprendí. ¡Pam! 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 Me dejó toda la mano del piro marcado en la espalda y pues todos en pelotos en el baño, imagínense. Todos en bola. ¿Están listos? ¿Todo bien? ¡Pim! 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 Desayuno tales. Entonces cuando se terminaba de desayunar, los que le daban la losa, los que servían el almuerzo, toda esa vuelta, pues les daban más privilegios, ¿si pilla? Les daban más onces, o les daban más desayuno, o les daban más almuerzo, o les daban más pues, bueno, tenían privilegios, entonces efectivo, estábamos nosotros ahí, le dábamos como unos 4 o 5 días encanados, ¿no? Le dábamos como 4 o 5 días y ya la tensión en esa cana estaba tenaz. ¿Y todo por qué? Por coger una círcola abusiva y darme 4, 5, 10, 20 vueltas a la manzana, sabiendo que nos tocaba una. Ya, abuso de confianza se llama eso. ¡Ah, pues puta! ¿Listo? Todo copeta. ¡Buena, papu, buena! Entonces ahí llegamos y, muy breve, llegamos y somos realidad, perros. Somos realidad, tan, 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 tan. Llega, le dice, ¿cómo son vueltas? ¿No me vas a dar los zapatos? Todos los pisos. Y yo, no, pues veo, tómese, pone estas, un pedazo, unas chancletas. Unas chancletas, ¿sí? Unas sandalias ahí. Yo, ¿qué? No, baila. Ah, no, esta noche vamos por usted. Y ya sabe cómo es. Pero, pues breve, pues esta noche lo hacemos realidad. Eso no pasa nada. Eso es todo copete. Realidad que todo bien. Y, pues breve, ¿cómo no, perritos? Llegamos, comimos, pum, 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 pum. La cobija era una cobija mojada que se la ponían a uno y le daban correa. Algo así. Yo no, la cobija, la cobija eléctrica, la cobija de tales y cero pánico. Y ya nada, listo, breve, vamos a hacerlo realidad. Que nos van a colocar la cobija. Que nos van a colocar la cobija. Buena liquidez. Y, efectivo, pues, ¿qué pasó? Obviamente, esos piroces quedaron de última lavando. Es que, ¿la loza? No, profe, nosotros vamos a lavar la loza. ¿Qué tan, tan? Ah, sí, van a lavar la loza. Ah, bueno, listo, hágale. Pues, claro, los hijueputas se demoraron más de lo normal. Pues, ¿qué pasó? Pues, todos los profesores esperaban que nosotros nos quedáramos dormidos. Y a lo que nosotros quedábamos dormidos, los profesores se salían de las habitaciones y se bajaban a tomar tinto. Pues, como era un frío muy hijueputa, pues, obviamente tinto. Está en la acción. Listo, breve. Lo que es. Entonces, eh, se llamamos allá acostados. Y yo estoy durmiendo, acostadito en la cama, ya era como las 11 de la noche. Si nosotros comíamos a las 8 de la noche, recogían la loza, 8 y media, a las 9 de la noche, nosotros ya teníamos que estar durmiendo y era tarde. Porque teníamos que hacer la oración y toda esa vuelta y para la cama. Entonces, breve, nosotros listo, todo bien. Llegamos y lo hicimos realidad. Cuando yo estoy acostadito durmiendo y tan, tan, tan. Cuando yo estoy durmiendo, y cogen de una perros y me ponen la cobija. Me ponen toda la cobija. A lo que me ponen a mí toda la cobija, pues, me empiezan a prender con tablas. O sea, los piros se metieron con unas tablas. Me cogen y me ponen toda la esta, toda la, la, la cobija encima y empiezan a darme tabla. Pan, 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 pan. Huevo. Palma unida y los comandos azules. ¡Hu, hu, hu! ¡Hu!